Varias funcionalidades de Twitter han dejado de funcionar como resultado de algunas consecuencias no intencionadas a raíz de un cambio interno llevado a cabo por la compañía que, según han informado, están intentando arreglar. Los principales problemas se han registrado en las versiones de la aplicación de la empresa para escritorio, que no ha permitido a algunos usuarios acceder a la red social. Además, los enlaces publicados en los tuits, como los que llevan a una noticia, tampoco están funcionando y al pinchar en ellos se genera un error en vez de remitir a otra página.